Como escapa y mete centro, y vuelve y rechaza, y todavía el remate de Ibañez, el quinto del Pachuca! ¡Gol del Pachuca! Lo metido de Ibañez, gol en Dianti 5G, innovación con propósito. ¡No! Esto es terrible para los Diablos Rojos, pero es extraordinario qué final está dando el equipo de Pachuca. Ya son 5 goles a 0. Impresionante lo que estamos viendo en el Estadio Nemesio 10. Es un gol por la salud que beneficia con 5 electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y 2DN Tanque. Esto es increíble. Es algo que casi no se puede explicar, pero hay un sentido que tiene el partido. Pachuca está muy certero en los pases con la pelota. Recién Nuclari sacó un pase a mitad de cancha y la puso en el pecho del compañero. Pero lo que tiene Pachuca, que cuando se equivoca, recupera rápidamente el balón, no le da tiempo a Toluca a jugar, entonces está siempre defendiéndose y atacando con el balón en su poder. Yo creo que la intensidad que le está dando...